Cada día, cientos de alumnos acuden a la universidad para encontrarse con profesores a asistir a clase. Facilitando la llegada a cada destino, la universidad ha colocado carteles e indicaciones que son fáciles de seguir y son muy intuitivas. Hemos preguntado a los alumnos qué opinan de esto. Me parece que están muy bien situadas en el espacio adecuado, ya que puedes llegar a tu destino sin miedo. Yo creo que está bastante bien indicado. Te pone la letra del edificio, luego también la planta, los pasillos y las clases. Si quieres bastante intuitivo, puedes subir y ver los números para saber dónde está tu clase. De mi punto de vista, estos carteles sí parecen útiles, ya que el primer año cuando llega un alumno se pierde, no sabe dónde están los edificios y son muy útiles para ubicarse por la universidad. Gracias.